Donde se demostró que él tenía una responsabilidad penal objetiva total en el cuidado y seguridad de las personas detenidas. Por supuesto que vamos a iniciar la casación, vamos a interponer recursos de casación contra este fallo y bueno, esperamos el fundamento del fallo. ¿Van a penar entonces? Sí, sí, por supuesto, un recurso de casación. ¿Esperaban perpetua? Esperamos que al menos hubieran dos perpetuas, tal cual lo contempla el delito de torturas, porque si fueron condenados por tortura, lo que se merecían, por lo menos los dos primeros imputados, era una condena perpetua. No condenas tan leves. ¿16 años para la máxima condena? Sí, 16 años, muy leve, muy leve. En el caso de Barrera también, muy leve. ¿12 años tengo entendido para Barrera? Creo que 8 años, sí. ¿En cuanto a las absoluciones, doctor? No estamos de acuerdo, por supuesto. Porque está acreditada la responsabilidad de ellos durante todo el proceso. Sobre todo, estuvieron en libertad durante todo un proceso de investigación 10 años y medio.